Pues bienvenidos, bienvenidas al cuarto, cuarta semana, ¿cierto? Se dice así, a la cuarta semana de Ritmos Unidos. Estamos aquí por la Embajada de los Estados Unidos, muchas gracias. Y estamos aquí aprendiendo sobre muchas cosas, composición, la cultura y la música garífuna, sobre los talentos y las ideas de los estudiantes y músicos y músicas en este programa. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Tenemos una semana bien interesante para ustedes. Vamos a empezar hoy con una sesión con Aurelio Martínez, que está aquí con nosotros. Y sobre punta, perdón, estoy mirando mis notas. Sobre la punta tradicional, Kuliu y Dugu. Y voy a pasar ahora la palabra de Aurelio, que va a explicarles lo que vamos a hacer hoy y sigue con la sesión. Buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes, buenas tardes, Eleanor. Buenas tardes a todos, a todas. A la Embajada, gracias siempre por permitirnos estar aquí en esta salita, una salota, de hecho, en la cual estamos aprendiendo en diferentes direcciones. Pues hoy vamos a entrar a lo que es tres ritmos, tres aspectos de la cultura garífuna en la parte artística del pueblo garífuna, que es de las más populares, porque en la punta hay mucho conflicto, especialmente en estos tres elementos. Hay mucho conflicto de criterios y porque la verdad, primero, la espiritualidad es delicada para nosotros. La parte de la vida también tiene es muy delicada y el crossover que ha hecho entre la punta y el culiándano, que también ha sido un gran debate que ha podido mostrar que ya está confundiendo a muchos jóvenes. Entonces vamos a tener esos tres aspectos. Vamos a empezar por la punta, que es la más popular. Y acaban de ver todo lo que vamos a ver ahorita en estos videos de entrada, tal vez algunos no lo vieron todo, pero quería que ustedes vieran un poco de estos aspectos visualmente, porque ahí también se puede ver la confusión que hay. Ustedes pueden decir que todo estaba, todo era punta, desde el inicio hasta el final, pero no, no era todo, todo era punta. Estaba una combinación de dos ritmos ahí y dos danzas que realmente se enlazan hoy día porque ya no hay conocimiento sobre sus raíces y sobre su significado. Entonces vamos a empezar con punta. La punta, como lo dijo Armando Crisanto, ahí es una danza, una ceremonia que exalta la fertilidad humana, especialmente de fertilidad de la mujer, y que esto solamente se da en los velorios de cuerpo presente. Y según lo vi en la playa donde yo nací, en la comunidad que yo nací, las mujeres y los hombres hacen una fogata afuera del velorio, porque nosotros velamos nuestras familias en la casa, en una casa. Entonces afuera de la casa hacen una fogata y las mujeres danzan alrededor del fuego. La mujer danza y el hombre, más que participar, es el que hace las palmas o es el que apoya en estas cuestiones, pero la mujer es la que danza. Porque es una danza sensual donde la mujer fomenta la fertilidad humana. Entonces la punta no es lo que hoy, la gente piensa que la punta es porque se baila de punta, de la punta de pie o no, porque la verdad cuando se baletizó la punta también, que lo hizo Armando Crisanto. Porque Crisanto empezó a baletizar la punta. Entonces se empinaron para darle fuerza al movimiento. Entonces eso que la gente cree que la punta se llama punta porque se baila con la punta de los pies, pero ya lo dijo también Crisanto en la intervención que hizo con el ballet folclórico Garifra. Que la punta no se baila con la punta de los pies, se baila también con los pies planos. O sea, se baila con los pies sobre la tierra completamente. Nuestras abuelas lo bailaban con los pies sobre la tierra. O sea, que no era un movimiento solamente de la cintura para abajo. Y los ritmos, el ritmo de la punta es diferente a lo que conocemos comercialmente hoy. Sí, sí. Esa que nosotros hacíamos, como ustedes lo ven en la presentación que había ahí, o sea, nosotros empezamos con esto. Desde cuando vinimos de San Vicente, los Garifra venían sin instrumentos. Porque venían, vamos a pensar en instrumentos en aquel momento. Pero la punta siguió con la palma en la mano. O sea, por ejemplo, las mujeres hacen esto, por ejemplo, todo el mundo alrededor del refuego. Y los otros hacen el... La combinación de esos dos ritmos es el ritmo perfecto para bailar para la punta. Cachá, chiqui. Cachá, chiqui. Cachá, chiqui. Cachá, chiqui. Cachá, chiqui. Porque la mano va haciendo este... El otro va haciendo... Y con eso, alrededor del fuego, todo el mundo está cantando la canción que vamos a hacer hoy. Que vamos a hacer... No necesitamos tambores aquí, solamente es... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahí, sin que ustedes tengan... Hagan... Hagan... Ahora los micrófonos. Si no, vamos a hacerlo. Todo el mundo haga la palma así. Vamos a hacer... Una parte haga así. El uno. Como un bombo. Pa, 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 pa. Y el otro, y el otro es, es... Es la combinación de los dos. Es la combinación de los dos, de los dos movimientos de la mano y de la percusión que realmente es lo que hace el ritmo de la punta. Pero no tiene que ver nada con la punta que... Punta rock que hace... Bum, bum, bum. Tacu, 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 tacu. Esa es base de culiana que es lo que vamos a ver desde más adelante. Entonces, después de eso, trasladamos los tambores al cajón, a las latas, a todos esos instrumentos que nosotros debemos tener. Y también al tambor garífuna. Entonces, hay gente que toca la base garífuna de esta manera. Lo vieron ahí en su video. Están haciendo esto. Es una forma muy simple de hacer la base de la punta. De bangi di. Pero la base que yo estoy haciendo, esta es, es... No es a tiempo el ritmo, es contrapunto. Lo voy a hacer paciente para que ustedes me vean. ¿Lo entendieron, va? Es facilito. Es facilito. Va, maestro. Es facilito, va. Ok, esta es la base. Ok, en la primera, solo va repicando. Solo va repicando porque la gente hoy día baila la punta como que fuera una otra cosa. Lo va acentuando un poquito más. Esa es la base de la punta. Esa es la punta, la ceremonia de la punta. Esa es la punta original. Esa es la punta que realmente hacemos los pueblos, el pueblo garífuna, como una ceremonia que trata de la fertilidad humana. Entonces, eso es la base de lo que es punta. Entonces, vamos a hacer una cancioncita que ya la tengo ahí en la pantalla. Vamos a ponerla ahí en pantalla para que pueda intercambiar la letra de la... Para que la aprendamos un poquito. Cantemos un poquito de ritmo punta con todo el ritmo. Ustedes nos van a ayudar ahí con todo esto. Yo voy a ayudar con la letra. Pueden empezar a cantar y yo preparo la letra. Ok, ok. Entonces, la cancion, por ejemplo, voy a hacer aquí. Es una cancion simple, solamente un verso de la cancion. Facilito. Solo ese verso, solo ese verso. Facilito, ¿va? Entonces, vamos a hacer usted. Ustedes lo van a hacer conmigo. Ahí nos está colaborando. Leonor con la letra. Vamos a esperar un poquito. Siempre dice. Tawara irio, Tawara irio, Naone. Tawara irio... Cante conmigo, vamos a ver. Si, pueden ir, pueden suavamente desmutearse a ver cómo vamos. Aunque es un poco caótico, yo creo que es divertido también cantar juntos. Ok, desmutear segundos. Vamos a ver. Yo canto primero y usted contesta, hacen lo mismo que yo hago. Vamos a ver. ¿Cuándo listo? ¿Cuándo listos? ¿Contestamos? Ok, vamos. Solamente cantan el mismo verso que yo canto. Ok. Tawara irio... 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 Naone... Tawara irio... Tawara irio... bueno ahora vamos a mutiarlo porque es un solo es un solo desorden que tenemos aurelio también está muteado aurelio tienes que desmutearte aurelio no te escuchamos perdón yo creo que muteamos todos ustedes me escuchan cierto ok aurelio tienes que desmutearte perdón que muteamos todos incluyendo tú ok ahora sí ok gracias bueno Bueno, ya tiene una base ahí, para que ustedes vean cómo es el ritmo tradicional garífuna de la punta. O sea que lo demás, ustedes pueden escuchar una combinación de ritmos ahí que ya no es punta. En este ritmo, las mujeres hoy día van a hacer quiebre al tambor. No se hace quiebre al tambor en este ritmo. Solamente es lanzar a la orilla del fuego, alrededor del fuego, sin hacer quiebres. No se hacen quiebres. Es solo un movimiento de cadera y cintura y lo hacen mujer tras mujer, una tras de otra, en fila. Lo hacen alrededor del fuego. No hay quiebres. Ok, vamos ahora al... ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda de todo lo que yo he explicado hasta ahora? Bueno, entonces vamos a poner un pedacito de video, el número uno que pusimos ahí, un pedacito, para que ustedes miren la transición de la punta al culiou. Cómo la gente lo confunde hoy día. Si a los jóvenes lo confundimos hoy día, a los señores lo confunden hoy día. Bailamos punta y culiou juntos. Entonces vamos a ver cómo sucede. Pudamos un pedacito el video. Pudamos un pedacito el video. Pudamos un pedacito el video. Ahí cambiamos completamente a Culeo De punta a Culeo Mira Cambiamos directamente de De punta a Culeo ¿Se dieron cuenta cuándo cambió? El ritmo cambió Y las mujeres también empezaron a hacer quiebre hacia el tambor Ahí empezaron los quiebres Porque el ritmo Después de que estaban tocando Esta base Empezó a hacer esto Ahí mismo cambió al ritmo de Culeo Entonces ahí En este ritmo Esta es la base del punta rock que hoy bailamos Que es el boom, 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 boom Entonces ustedes han identificado En qué parte lleva el punta rock Por ejemplo ¿Qué instrumento ejecuta el punta rock en la punta? Punta comercial, en punta rock Si hay un elemento que lleva la punta Pero si ustedes escuchan bien Y tienen oído Van a escuchar que el piano va El piano Ahí está el ritmo de punta en el punta rock No lo lleva un tambor carífono Lo lleva un piano Lo lleva la guitarra Lo lleva la guitarra Para combinarles un poquito A lo que ustedes quieren hacer con el punta rock Para que sepan lo que están haciendo Cuando quieran hacer música comercial Tienen que saber qué instrumento ejecuta cada cosa Si lleva un elemento de punta Punta tradicional En el punta rock comercial Pero no le lleva ningún instrumento De percusión Lo lleva el instrumento El piano se vuelve un instrumento percusivo Como que lleva melodía En el punta rock Entonces lleva Es el mismo punta que tenemos Punta tradicional Lleva la guitarra Entonces ahí están los elementos de punta No están en la parte de percusión Están en la parte armónica Que se convierte también En un instrumento percusivo Para los garífunas Entonces es la combinación Ustedes vamos ahora a punta rock Para que ustedes vayan entendiendo Qué es lo que significa El culio ¿De dónde viene el culio? Culio es una danza Que exalta la fertilidad de la tierra O sea Las mujeres se iban Las mujeres garífunas Son las que cultivan la yuca Por ejemplo Cuando van al monte Son las que siembran El hombre va a cortar Toda la maleza Todo lo que es A limpiar La yarda Donde van a sembrar Pero la mujer es la que siembra Y lo hacen en grupo Lo hacían en grupo O sea No sé si todavía lo hacen Pero lo hacían en grupo Las mujeres van a hacer Sus trabajos en grupo De mujeres Entonces A mediodía Antes del almuerzo Las mujeres cortan Un pedazo de tronco de árbol Y lo entierran ahí En la tierra En medio del cultivo Entonces ellas danzan A ese pedazo de árbol Ellas danzan Hacen quiebre Al pedazo de árbol Eso lo hacían allá En nuestros pueblos En los pueblos remotos Entonces la mujer Era como parte de la diversión Que se hacía Entonces eso Te traslada A que nosotros vamos a tener Un mejor cultivo Cuando nosotros arranquemos Saquemos esa yuca Trasladar La fertilidad De la mujer Hacia la tierra O sea que es una Es como una ceremonia A la tierra Entonces eso ya se Vaya que encuentre Un hombre Dispiando esas mujeres Allá a mediodía Lo que le va a pasar Entonces es una danza De mujeres también Es que también Lo bailan las mujeres Pero que lo bailan En el campo Cuando están sembrando Entonces el culiandano Culiandano se llama Porque ese se hace Quiebre al tambor Ahí se hace Quiebre al tambor Ahí sí Ahí va con todo Entonces el ritmo Culiou Es este Es el tambor Segunda Yo no dije Yo no dije Los instrumentos Que llevaba La punta Era Que se decía La mano Cajones Y todo lo demás Esos son los instrumentos Que lleva Pero el tambor El culiandano Se lo lleva Tambor primera Tambor segunda La maraca La clave Y el caracol Que es bien importante A la hora de la hora De mover la cintura Entonces Esta es la base Esta es la base Ese primero Marcar el bombo Aquí Ah maestro Aquí ve Es un seco En el menos centro El tambor Y va con esta mano Después vamos a hacerlo En la otra parte En la mera orilla El tambor Esa es la base La base Del culio Entonces La primera Interviene de esta manera Miren como va Lo voy a hacer despacito Para que usted lo agarre Ahí Vamos acelerando un poquito más Acelerando 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 El guard Acelerando Música Mira que facilito es va Entonces va Hay una base Hay una base rítmica Que ustedes tienen que llevar que esta base Porque esa es la base que lleva el tamborista Porque el que te da la pauta en este baile Es el que baila O sea que es el que te da la pauta Vos tienes que hacer lo que el bailador está haciendo Tienes que hacerlo tú en el tambor Tienes que comunicarte el bailador con el tamborista Entonces Pero yo digo dejo la parte Porque yo estoy imaginándome un bailador ahí Ay Ay hombre Entonces esto es Julio Esa es la base del punta rock de hoy O sea que es la base del punta rock Porque ese es lo que se llama un bombo electrónico Boom 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 En la conga va Es lo que hace la conga Antes lo hacían también con el redoblante En la batería Es el punta rock Es el punta rock que tenemos Es el culiandano Entonces Yo creo que ustedes Pueden ver la diferencia Entre punta Y culio Está claro Está claro va Lo que dicen que está Lo que piensan que está claro Levanten la mano ahí Pónganme la mano ahí Lo que están claros Pongan la mano arriba Pongan la mano arriba Ok Podría Puedo pedir Bueno Sería posible Que nosotros Por ejemplo Que nos das Un ejemplo Que podamos también Hacer con las manos Del uno Yo sé que ya hicimos Algo de punta Pero por ejemplo Uno y después El otro Para comparar El culio Ok Vamos a ver Porque El culio Vamos a hacer la base Que es el bombo Es el bombo Es el bombo Que es el Es como Este es el bombo ahí Es lo que yo hago En drum machine En la máquina En la máquina electrónica Entonces voy a hacer Una conga Es lo que lleva la bomba Combina la conga La segunda Con la gorda La conga Como decimos nosotros Que tocamos percusión Conga Con la segunda Y el quinto De la conga Hace Es un poquito complicado Dividirlo En presencial es fácil Pero aquí Es muy difícil Pero Tenemos una pregunta Sí Dígame José ¿Tienes una pregunta? Y había Rojan también Pero No les veo ahora José ¿Tienes una pregunta? No 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 Solo Lo levanté Ok Ok Pero Te falta aquí Para Para que se complemente Todo esto El caracol Y la maraca Que es bien fundamental Pero La maraca En la parranda En el culiou En el En todo Los ritmos Que lleva Lleva lo mismo O sea Ya lo vimos Lleva Es lo mismo Y él En este punto El culiou Por ejemplo Lleva una tortuga O un cow De To 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 Ya no es Esa es la clave Porque la clave Es tan ten 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 Es la parranda Ten 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 Ta 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 Pero en la punta Es To 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 Es un cow es, se baila la punta, se baila la punta hoy pero ya no es la ceremonia que teníamos antes, pero más el culiou dímelo, dímelo, dímelo maestro déjeme ustedes ahí, haga su pregunta ahora sí, ahora sí un gusto estimadísimo Aurelio es increíble se aprende cada día más y máxime con usted yo quisiera saber el culiou la diferencia entre el banguiti y el culiou cuál es esa diferencia verdad, porque estuve viendo vaya, para nosotros como me lo enseñaron la punta verdad, entonces hay muchas cosas que son muy más que todo comerciales pues, que no se pueden mezclar con lo que es lo esencial verdad y el culiou viene a hacer esto puedes hacer esa diferencia verdad entonces, cuál es la diferencia entre el banguiti y el culiou pues, nuestro usted está haciendo culiou no está haciendo punta ah, ok la punta sería esto la base la base la base de la punta es yo lo que estoy diciendo es es sobre eso desarrolla lo que usted quiera no puede perder la base la base del culiou es lo que acaba de tocar ahorita es la base de culiou y la base y la base rítmica la segunda de la punta que yo lo que le estoy diciendo ahora es esto y la base del culiou es esto es diferente perfecto gracias 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 la pregunta por ahí si maestro a la orden lo que quiera lo que quiera anytime anytime cualquiera que quiera preguntar esos jóvenes que están esas jovencitas que están ahí pueden hacer su pregunta también o sea no sé quién está afuera ustedes pueden preguntar ahora todo sobre la cultura garífuna que tenemos aquí todo el gusto de enseñarles lo que ustedes quieran aprender todo 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 lo que podamos entonces si ya tienen ya evacuaron todas sus preguntas y no tienen ninguna otra pregunta podríamos pasar cuánto cuánto tiempo llevamos ya Leonor yo estoy sobre el tiempo hay tiempo ok 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 sí no te preocupes tienes tiempo podemos pasar a Dugu si quieres ok podemos aprender algo más para tocar contigo eh está es tu decisión ok entonces vamos a hacer una un ejercicio ahí vamos a hacer vamos a empezar por el ritmo de parranda si tiene algún instrumento ahí con su mano hagamos el ritmo de parranda que es el ritmo de parranda que yo yo le enseñé la vez pasada pueden ver también que tiene mucha comunicación con el culianda ¿no? es simple pero con el bombo abierto o sea ese se llama bombo abierto se puede hacer culianda también puede cambiarlo con el bombo abierto yo lo hago aquí con el clap con el bombo cerrado pero también lo puede hacer con el bombo abierto boom quisiera decir que para los que por ejemplo o no tienen tambor o que están aprendiendo todo eso para primera vez pueden siempre hacer la clave o hacer la clave o hacer la clave vamos a ver vamos a hacer la clave y Aurelio toca si hacemos la clave vamos puedes cantar en el mismo tiempo que estás tocando vamos a hacer la misma canción para que la aprendan la canción de punta la vamos a hacer en culio vamos a ver ok y aurelio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de danzas, hay una señora bailando con una jovencita. Y eso no se podía antes. Antes no se podía eso. Había un gran respeto entre los mayores y los menores que no podían intervenir los menores en la danza de los mayores. Además, el contenido de las canciones, por ejemplo, hay cantos de trabajo, hay cantos que realmente son cantos que tienen contenido fuerte. Entonces, los niños no podían escuchar estas cosas. Era canto para mayores. Entonces, no se podía intercambiar la relación en ese aspecto cultural con los niños. Pero hoy ves que todo el mundo, ven ustedes como todo el mundo se mezcla, se mezcla. Y también así se ha ido perdiendo un poco ese respeto que había antes. Había un respeto. Todos los tíos eran tíos de todos. Todos los abuelos eran abuelos de todos. Entonces, esos aspectos eran bien, bien bonitos porque cualquiera te podía corregir en la calle. Cualquiera te podía llamar la atención en la calle. No importa que sea tu pariente de sangre o no. Todos cuidaban a los niños. Todos cuidábamos a nuestros ancianos. Todos nos cuidábamos en comunidad. Los pueblos carífones eran un pueblo que era vivir en comunidad. Entonces, hoy día, yo pude chantajear a mi abuela para entrar a las fiestas de los ancianos. Porque yo tocaba percusión desde pequeño. Ocho, nueve años ya estaba tocando percusión muy bien. Y era el llamado a tocar en las fiestas de los ancianos. Porque era talentoso. Tenía esa habilidad de tocar tambor. Entonces, mi abuelita me decía a mí, vamos a tocar el fetu, que es lo que está hablando la amiga de la vez pasada, el fetu, que es el baile del club de danza de mujeres. Ella me invitaba a los fetus. Pero yo, mi abuela, si usted me no iba a la fiesta, que otra fiesta yo no pudiera a la fetu tampoco. Así mi abuela me empezó a llevar a la fiesta de los mayores. Y así pude aprender los aspectos más profundos de la cultura carífona. No se sientan extraños ustedes porque realmente no es permitido para los carífunas jóvenes aprender la cultura así nomás. Tienen que pasar a la edad para poder intervenir en esa parte cultural. Pero hoy día yo pude aprender y es lo que trato de trasladar de una manera muy, muy educada, muy, muy decente, muy correcta la cultura carífona en sus aspectos para que ustedes la puedan conocer un poco más. Entonces voy a entrar a una parte que es muy sensible, que es la parte de la espiritualidad carífona. Ustedes tal vez lo van a ver un poquito controversial porque hay gente que está ovejando, ovejando, hay gente que está realmente ovejana, que están poseídas espiritualmente por nuestros ancestros porque es una cultura que tiene una sincronía espiritual muy, muy, muy profunda. Hay que entenderla. O sea, por eso les voy a dar una explicación antes que ustedes vayan a eso porque hay una ofrenda, es una cultura que más que todo es ofrenda. Y significa para nosotros como pueblo carífona que lo que tenemos hoy día, primero es de Dios, Baba, que es el ser supremo, Dios es el que nos da todo. Después nuestros abuelos, los que se fueron más allá, los que se murieron. Entonces esos, sus espíritus, los cuidan. Entonces cuando ellos no están conformes, se manifiestan a través de nosotros, a través de nosotros. Y hay un, no sé, chamán, no lo podemos llamar chamán o buye, que nosotros lo llamamos buye o sacerdote de la cultura carífona, que es el que comunica estas conexiones con el más allá y nosotros. Entonces es el que realmente dirige el dugu, por ejemplo, que es la ceremonia mayor. Pero tenemos otros niveles de ceremonia, que es el emesi, que es la misa, cuando nosotros recordamos a nuestros muertos. Entonces vamos a la iglesia católica y ponemos una misa y le hacemos una, y le hacemos a Bai Mahani, el canto que le enseñé la vez pasada, el canto de mujeres. Se hace que Bai Mahani, se pone una mesa de comida pequeñas en la mesa, cada familia trae su comida y la pone en la mesa, y después esa comida, algunos de los nietos se la comen y lo que sobra se entierra. Porque realmente la conexión a la tierra, estamos muy fuertes con eso. Y entonces, después viene el chugú, que es una ceremonia un poquito más mayor que el emesi. El chugú es una otra etapa de lo que es, antes de hacer un chugú, que es una ceremonia más pequeña, se reúne un grupo de familia, donde tienen todos los apellidos que realmente están ahí rodeados, entonces ellos ofrendan y hacen una reunión juntos. Todo el mundo pone para que realmente la ceremonia se lleve a cabo. Viene, no es necesariamente que puede ser un bullo, pero alguien que conozca la espiritualidad de Galifuna puede dirigir esta ceremonia. Primero se hace una misa en la iglesia, después la ceremonia se pone en las mesas, y todo eso es un chugú. Después viene el chugú, que es la ceremonia mayor, de la que yo estoy hablando, en donde ya las cosas son serias. Hay una persona que está enferma, y que realmente no la puede llevar a cualquier doctor, y no hay ningún doctor la va a curar, porque solamente es que necesita aceptar que su tradición sigue viva. Entonces, esa mujer no va a curarse hasta que realmente llegue a la parte espiritual. Entonces, es el bulle que lo define, es el bulle que lo define, entonces nosotros vamos a hacer una ceremonia grande para que se cure nuestra familiar. Y, perdón, para cortarte, yo creo que Wendy también quería decir algo sobre eso en algún momento. Sí, Wendy, Wendy, dímelo. ¿Estás todavía? Sí. ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos, Wendy. Buenas tardes. No, más que todo, cuando usted está hablando, maestro, en el sentido del respeto hacia nuestras danzas y nuestras culturas, cuando usted hablaba que en un patio o cuando se bailaba no podía entrar una jovencita, tampoco, ¿verdad? Se podía bailar sin falda. Exacto. ¿Verdad? Tampoco se podía bailar sin falda. Esa era una falta de respeto. De respeto. Correcto. Los respetos, como para las señoras que estaban ahí en el, dirigiendo los cantos, bailando y danzando, ¿verdad? Entonces, eso también es otra manifestación de respeto hacia nuestra cultura. Es correcto, es correcto y buena, buena acotación, Wendy. Realmente es una excelente porque hoy día nuestra cultura está caiendo en ese vacío de lo que yo estoy hablando y es lo que yo quiero que ustedes jóvenes sea que reconozcan cuando hagan arte. Hay que conocer los principios de una cultura para poder dar respeto a sus miembros, o sea, a la cultura completa. Entonces, yo creo que hay un montón de aspectos que realmente hoy la cultura garífana está fallando, o sea, porque finalmente no tenemos una dirección, pero nosotros, ustedes son la dirección, nosotros somos la dirección de nuestra cultura. Nosotros tenemos que proteger esas cosas cuando hacemos música. El músico, el artista influye mucho a una sociedad, influye mucho a lo que va a venir después a una sociedad. Entonces, es importante que nosotros rescatemos los valores culturales de nuestro pueblo. Por eso, yo estoy dando parte de la espiritualidad. Entonces, a buena hora lo que dijiste, Wendy, a buena hora, excelente, porque la cultura garífana no es el movimiento de la cintura de la mujer garífana, no tiene que enseñar absolutamente nada. solamente el movimiento de su cintura ya puede pensar lo que tú quieras. Es sensual, no es vulgaridad, es sensualidad. Entonces, sigamos con la parte espiritual. Entonces, vamos a la ceremonia mayor, que es el DG. aquí participa toda la familia, todas las raíces. Tienen que llegar juntos, tienen que llegar, tienen que llamar. El mismo Buye, a través de la espiritualidad, dice qué familias tienen que participar, quiénes son los llamados, porque es el que comunica con los ancestros. Entonces, en esta ceremonia tenemos sacrificios, hacemos sacrificios de gallos, por ejemplo, Amalihoni se llama, Amalihoni. Tenemos, hay actores como los adugas, son los pescadores, hay gente que va al campo a buscar los cazabes y todas las cosas que realmente se ponen ahí a la mesa, ahí tienen un nombre cada uno. Entonces, hay una organización completa de los tamboristas, las gallusas, que son las que cantan, gallusas son como los gríos en la cultura africana, las gallusas son en la cultura garífona. Y está el Buye con sus tamboristas. Entonces, esta ceremonia se da en un templo que se construye a través con material natural, que es paja, puede ser bambú, o puede ser, yo no sé, tique, los palos de tique, o sea, son construidas de manera, o madera, puede ser construidas de manera natural, pero es temporal. Entonces, desde la construcción de la casa, donde va a ser, se va a hacer la ceremonia, tiene un procedimiento, tiene una etapa. Tiene sus etapas hasta para la construcción del templo que se va a llevar a cabo la ceremonia. Y los tambores que funcionan ahí no son tambores primeras, este desaparece, desaparece completamente en el Dugu. La primera desaparece en el Dugu. Lo que se aparece en el Dugu son tambores segundas y son más grandes que estas, son tambores grandes con una profundidad increíble porque son, los espíritus bajan a través del tambor, del sonido grave del tambor y también a través de las maracas. O sea, solo son maracas y tambores segundas que son, y especialmente el ritmo que usamos en el Dugu que parece el Dugu que el Dugu es obligado a nivel el Dugu que el Dugu se va a llevar del que el Dugu sea, el Dugu y el Dugu de la que el Dugu sea, la des en el que el Oh, 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 Chiluhamyu E anyategu Oh, oh, Chiluhamyu Rabberganyon waragama gaya Keneybombi managan ibare Keneybombi managan buyeiwa Rabberganyon hara Lumba sunubomi madagan ibare Esa es una forma La forma en que toca la segunda Claro que cada uno de los tamboristas Tienen su estilo, pero tienen que tener Totalmente a los tambores tienen que tocar Cuatro tambores, cinco tambores De estos uniformados, tocando lo mismo Y la maraca es No es que No, es Depende de como toques las maracas Jala buenos espíritus O malos espíritus Depende de como mueran las maracas En una ceremonia de estas Jala buenos espíritus o malos espíritus Entonces yo creo que es importante Que también tenemos mucho respeto A como se toca una maraca En un Así que porque si realmente empezas a jugar Si Si dime Rojan Rojan tiene una pregunta Dímelo Rojan Ah no te escuchamos No te escuchamos Pero no estas muteado Ya se porque mi abuela me regañaba Cuando tocaba las maracas Hay que hacerlo con mucho respeto Y hay que saber como tocarlas Porque las maracas es un instrumento Que realmente tiene su espiritualidad Hay que hacerlo con mucho respeto Hay cosas que realmente lo haces por inocencia Pero cuando sabes estos significados Y sabes como llevar Una secuencia de toques de maracas Tiene sus consecuencias Entonces hay que tenerlas Tocarlas con el sentido Y con el respeto debido Entonces ese El Degu Esa es la ceremonia mayor Como le dije anteriormente Este punto de hablar del Degu Hoy día abiertamente Esto ya es Como que dice Ya es la modernidad La cultura garífuna activa Cerrada con estos conocimientos Cerrada completamente No se habla Hacia afuera La espiritualidad del garífuna Dime Dime Leonor Tenemos otra pregunta O comentario de Idalia Buenas tardes Buenas tardes a todos Yo pensé que nadie se iba a animar A hablar de este tema Felicidades profe Felicidades Hasta escalofrío Siento yo solo con ese tambor Y con esas maracas Hoy por hoy Es raro Y extraño ¿Verdad? Quizás Que un jovencito Una muchacha No sepa De este tema De este tema Es bien complicado Es bien complicado El tema Y ahí me gustaría La verdad Que todos nosotros Que estamos en este curso Tomáramos mucha atención A este tema En especial Bueno, todos son importantes Pero este Es bien especial Porque nosotros tenemos que amar a nuestros seres Muchas personas no creen en los seres Ni dos años no creen en los seres espiritualmente pero por muchas razones yo siempre hablo con los algunos pastores de iglesias que están todavía en choque con esto está en shock todavía es una confrontación que esto diabólico que esto es aquí que esto es allá pero quién soy yo si no es sino mi cultura quién soy yo sino mi espiritualidad quién soy yo sin ser lo que soy o sea sería una persona sin alma sin conocimiento sin 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 una ruta sin una dirección en mi vida yo creo que tenemos que creer en algo en esta vida y es importante que respetemos pero me gusta mucho la filosofía mi segundo país eeuu libertad de culto libertad o sea usted puede profesar o no profesar ninguna ninguna religión o sea usted no puede usted puede hacer lo que usted se le dé la gana esa libertad tiene que ser en el ser humano es un respeto al derecho humano entonces yo me he confrontado con muchos pastores diciendo que hoy la comunidad garífuna está perdiendo su cultura sé que no no vamos a negar eso sé que porque la verdad que la iglesia evangélica está avanzando en matar a nuestros jóvenes espiritualmente diciéndoles que esto es diabólico esa es la campaña que de nuestras comunidades por eso la intervención de ella es es totalmente efectiva diciéndonos que realmente no olvidemos de quiénes somos para mí es es bien es fundamental tenemos otro comentario pregunta de wendy y también quiero decir que quedan cinco minutos en la clase la verdad que nuestra espiritualidad garífuna es bastante compleja y no es cualquier persona verdad que pueda entender qué es lo que verdaderamente significa nuestra espiritualidad garífuna dentro de los rituales estaba explicando maestros también está en amuña tajani el ritual que nosotros practicamos este es una cuando nuestros ancestros nos piden o cuando a veces sueña la gente que dice que soñaba mi familiar que andaba todo sucio que quería esto que quería lo otro es cuando se hace este ritual de la muñeta cuando se ponen en un espacio privado se le pone ropa se le pone jabón se le pone agua se le pone las cosas que el ancestro usaba o es justo cuando estuve en este mundo usaba me gustó mucho la participación de la compañera que antes de dios pero es que es importante nuestra juventud escurriña un poco más acerca de nuestras culturas acerca de nuestras danzas acerca de nuestra espiritualidad garífuna aprovecha el espacio para invitarlo hace poco nosotros estábamos haciendo ya el rodaje de la película agua y una cosa lo que vamos a hacer en mi visto donde habla el sistema principal es la muñeta donde habla la primera parte habla cuando un ancestro le pide a un ser vivo que fue que fue ser que fue ser un chamano un sacerdote no está una espiritual una espiritual esta de nuestra cultura que también está dentro de nuestra espiritualidad que tiene un papel muy diferente al al del puño y entonces creo de que es muy importante que los jóvenes que no es justo la participación de los jóvenes en este tema quizás por desconocimiento pero es cuando más deberían de estar escribiendo haciendo preguntas para que puedan conocer acerca de nuestra cultura y de nuestra espiritualidad esta es mi participación gracias gracias entonces para que ellos conozcan un poquito más vamos a cerrar esta vez de broche con algunos vídeos que para que ustedes vean cómo funciona hay gente que está como poseída no se extrañen de eso es parte de la parte de la ceremonia parte hay gente que sube hasta un árbol no y no se puede caer porque la verdad que está poseído por un ancestro entonces no sé no se extrañen de eso es parte de la ceremonia este es una cuestión que es para gracias por estar con nosotros esta vez y que realmente participen de esta clase gracias la embajada de eeuu y pues lo dejamos con este con este vídeo donde realmente ustedes pueden intervenir y pueden conocer un poquito más cómo funciona la espiritualidad garífuna y mientras que estamos preparando y 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 ¡Gracias! 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 hay varios aspectos como una ofrenda, ahí aparecen todos los elementos culturales del pueblo garífono, ahí aparece todo hay un momento de punta hay un momento de todo ahí aparece todo un poco todas las partes espirituales aparecen porque es la parte es la ceremonia mayor Leonor bueno, desafortunadamente no son las cuatro y tenemos que terminar esta clase para hoy muchas gracias de nuevo a la embajada muchas gracias vamos a dar un fuerte aplauso a Aurelio para esta clase increíble increíble muchísimas gracias también quisiera agradecer a todos que participaron y que estaban aquí con nosotros hoy porque ustedes hacen la clase y sus comentarios y sus preguntas son muy muy importantes están muy importantes entonces por favor siguen con las preguntas y los comentarios y participación como la gente y no y no